Mucho gigante, mucho, mucho enano, todo depende de quien me tenga en su mano La de yo el lente y mi maón es de 30, buenas noches, llego a la 40 Mucho gigante, mucho, mucho enano, todo depende de quien me tenga en su mano La de yo el lente y mi maón es de 30, buenas noches, llego a la 40 Soy una 40 clock edición especial, la mejor de mi serie por mi credencial Ponerme rap y deseo accionar, tu jala hasta el trigger y vas pa'l mundo espiritual directo sin tocar el hospital Tengo el mejor historial, tu me sacas los alumbris de rutina, se ponen en posición fetal Si los divisas con problemas me avisas, yo estoy debajo de la camisa Loco por gritarle a alguien hoy te fuiste con la brisa Mi prima las nueve pistolitas de llavero, descorta de un banquero Y yo dando fuego debajo de un apacero, cambiando más peña que 10 perferos En manos de un gatillero A la fama, tú el que me tiene en su mano, la calle lo llama Y ella te programa que Que este hombre mirala a los ojos cuando se dispara El pecho, el abdomen, la cara, la cara, la cara A la fama, tú el que me tiene en su mano, la calle lo llama Y ella te programa que Que este hombre mirala a los ojos cuando se dispara El pecho, el abdomen, la cara, la cara, la cara Mucho gigante, mucho, mucho enano Todo depende de quien me tenga en su mano La de yo en lente y mi maón es de 30 Buenas noches, llegó la cuarenta Mucho gigante, mucho, mucho enano Todo depende de quien me tenga en su mano La de yo en lente y mi maón es de 30 Buenas noches, llegó la cuarenta El dueño del odio, tiro R Pa' su tiempo le montaron un par de asesores Y cargan más historias de fuego que quien demonio El aka, la doña cirujana Después que los parte, dime quién los embalsaba El que la tiene, hasta siente que la ama El poder del impacto de ella Le trajo la fama entre jamaiquinos Re ochenta, marginada en el camino De la tomen hasta el corazón Cargaba balas de corre camino La cuarenta y cinco Hala como transmisión de troc Y suena más duro que una guitarra en un coser de rock De demon I don't give a fuck Yo, yo, yo sigo sonando Como una cuarenta clock Mala fama El que me tiene en su mano La calle lo llama Y ella te programa mucho, mucho enano Todo depende de quien me tenga en su mano La de yo en lente y mi maón es de 30 Buenas noches, llegó la cuarenta Soy una cuarenta clock, edición especial La mejor de mi serie es por mi credencial Ponerme rap y deseo accionar Tú jala hasta el trickle y vas pa'l mundo espiritual Directo sin tocar el hospital Tengo el mejor historial Tú me sacas Los alumbris de rutina se ponen en posición fetal Si los divisas con problemas Me avisas yo los debajo de la cabeza Lo mejor gritarle a alguien hoy Gracias por ver el video